Ya se me olvidó grabar ¿Por qué? No hace mucho que no lo hago ¿No te puedes comer mi vida? ¿Qué onda receta cómo están? ¿Qué onda receta cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video Y se preguntarán por qué no hice video La semana pasada O al menos creo que no se dieron cuenta Para los que se han dado cuenta Pues no subí la semana pasada Porque la verdad Todos los videos los grabo en fin de semana Y no me dio tiempo para grabar Y ahorita pues en fin de semana Y los estoy grabando Estoy haciendo videos a los pendejos Sin tanta calidad como lo que debería de estar produciendo Y podemos hacer lo siguiente Ya no voy a estar subiendo 3 videos por semana A veces sí, a veces no Pero voy a tratar de darles un poco más de calidad En los videos para que ustedes puedan hacer O se entretengan un poco más en estas cosas Siempre sí se va a quedar los lunes Bueno, de vez en cuando Que los lunes vaya a haber algo Pero los viernes de cajón Siempre va a haber una comida Y como les había comentado Si llegamos a los 300 suscriptores Vamos a hacer una dinámica De que ustedes me preguntan Y yo os contesto en un video especial He recibido como 3 preguntas nada más Y la verdad pues yo necesito saber Qué es lo que están pensando ustedes de mí O también que ustedes quieran saber algo de mí Pues me lo pueden preguntar Ya abrí una cuenta en Ask Se los voy a dejar en la descripción El link para que vayan y me pregunten cosas Si no pues pueden preguntarme en Facebook Y en Twitter Ya somos 266 Muchas gracias Y ahora sí A lo que venimos El video Este va a ser un top 7 Como Dross Pero esto va a ser de los juegos Que marcaron mi infancia ¿Y por qué marcaron mi infancia? Porque pues es de los que más jugaba En ese tiempo Unos no los tenía Me los prestaban Pero aún así Pues los jugaba en ese tiempo En el número 7 7 Tenemos un juego llamado Pompiro Si no saben qué es ese juego Al Chile Vayan a un centro comercial Donde hayan muchas maquinitas Y donde esté un juego De una plataforma Donde todos estén saltando Como pendejos Picando unas pinches flechas En una pantalla Ese es el Pompiro Y ese más que nada me gustaba ¿Por qué? Porque iba con 3 amigos A jugarlo Era muy divertido Ver cómo saltábamos Y cómo la cagábamos En ese momento Y además Porque era como que Agarrabas experiencia Y antes sabías más o menos Los pasos que tenías que dar En cada canción Y cuando llegaban las chavas A verte Pues tú te tirabas Tu acá Tu ritmo acá chido Para que impresionara a las chavas Pero pues regularmente Nunca nos llevamos a ninguno Y también tengo una anécdota Con ese juego Estaba con mi mejor amigo Y en el 7-Eleven Antes vendían unos slurpees De Coca-Cola Que no entiendo por qué Lo dejaron de producir Esos slurpees Que estaban muy chidos Total Nosotros tomamos Un slurpee de este pelo Creo que costaban En ese entonces 12 pesos Pero era como un litro Y después nos fuimos A las maquinitas A jugar con Pompiro Jugamos como media hora De estar saltando Y con el gas Que nosotros teníamos Del refresco de Coca Pues llegamos a la casa Y donde estábamos sentados Platicando Afuera de mi casa Pues nos empezamos A dar unos pinches gases Que Era uno tras otro Uno tras otro Y en ese entonces Ya como que nos habíamos parado Y llevábamos como dos minutos Sin hacer tanto pedo Y iban pasando tres chavas Y Camila se nos suelta uno Pero bien tronadote Que se escuchó hasta la otra esquina Y pues las chavas Solo se rieron Y dijeron ¡Ay, qué asco! Y se fueron hecho malas Claro que a mi amigo Y no nomás nos curamos Bien machín Porque pues Fue un pinche pedo Que se oyó bien culero En el número 6 ¿Quiéramos la vaquería? Sí En el número 6 Tenemos un juego llamado Sunset Riot Como que les voy a poner Por aquí las imágenes Para que más o menos Vean de lo que se trata Este juego era clásico De cuatro jugadores En una arcade O en una maquinita Y eran unos vaqueros Que tenías que salvar A una No es cierto No tenías que salvar a nadie Sino que ibas a hacer Como que recompensas Para matar a los malos Lo chido de este juego Es que se puede jugar Con cuatro personas Al mismo tiempo Y pues era imperfecto Para poder jugar Con tus amigos Si ustedes jugaron El de los Simpsons O el de los Octubus Ninja Pues es más o menos Lo mismo Pero pues este era de vaqueros Y lo que me gustaba De este juego Es que pues Podía jugar Con los mejores amigos Y hacíamos como que A ver quién Hacía más puntos Para ya al final Poder ganar algo No sé Una coca O unas papitas O lo que sea Lo bueno de este juego Es que nada más Duraba media hora Y te lo acabábamos En chinga Y pues era muy divertido Jugar con tus amigos Estar ahí Codo con codo Porque pues la máquina Estaba chica Y pues no cabías en la máquina En el número 5 Tenemos el Halo 1 Más que nada Por el multiplayer No porque la historia Me gustaba Sino porque En el multiplayer Cuando nosotros jugábamos Íbamos a unas ¿Cómo se llaman? De estas Unos cibercafé Y ahí nos rentaban El Xbox Y nosotros jugábamos En el multiplayer Pero con la pantalla Dividida Este juego me marcó Mucho porque Aparte de que Jugaba con mis amigos Como siempre Cuando tenías La pantalla dividida Nosotros jugábamos A que agarramos La sniper La sniper Es la pistola Que pues puedes Aventar Puedes aventar La bala Hasta muy lejos Pero ya que lo tenías En la mira Ya que lo tenías En la cabeza El otro güey Que al que le estabas Dando en la mira Pues nada más le picaba Ahí saltaba Y ya no lo podías matar Y era un interminable De que Eh güey No estás viendo mi pantalla Eh güey Te moviste Ya te iba a matar No seas culero Y así pues jugábamos A campañas O jugábamos A ver quién duraba Más vivo Y pues estaba divertido En el número 4 Tenemos al PES Que ese PES Es el Pro Evolution Soccer Pero más que nada Yo lo empecé a jugar Cuando todavía se llamaba Buena Eleven Este juego Marcó mi infancia Porque pues fuera De los primeros De Fútbol Soccer Que jugaba yo solo Era porque Aparte que no tenía Todos iban con Ah vamos a jugar El FIFA Y el FIFA tenía Todos los Todos los equipos abiertos Para poder jugarlo En diferencia del Winner Eleven Que era el PES Tenías que estar pasando Cada Cada torneo Con un equipo diferente Para poder desbloquear Otro equipo Lo único malo Es que no tenía La autorización de FIFA Para poder poner Los nombres de verdad Y pues México Tenía que se llamaba Mexica O Mexica No me acuerdo Como se llamaba Pero tenía diferentes nombres Y los jugadores también Tenías que estar averiguando Como se llamaba Ese jugador Pero en sencillo El Winner Eleven Más que todo Me gustaba por el opening Porque en el opening Aparecía la canción De We Will Rock You Y pues esa canción Me encanta Y por qué eso Nada más jugaba ese juego Lo prendía Dejaba el opening Y ya después Lo ponía a jugar En el número 3 Tenemos al Crash Bandicoot Y el Crash Bandicoot El 2 y el 3 ¿Por qué? Porque el 1 No lo pude jugar Esta es una historia Yo compré el Playstation 1 El blanco El que parece a jabón Porque pues el grande Ya estaba como obsoleto Y lo chido Era tener ese Pinchic Playstation Pero aquí en México Pues nosotros le teníamos Que poner un chip Para poder agarrar Los discos piratas En ese entonces Yo compré el disco De Crash Bandicoot Que tenía el juego 1, el 1 El 2 y el 3 El 1 nunca se pudo abrir El 2 estaba chido Y el 3 era la mamá No voy a profundizar Tanto en el Crash Bandicoot Porque entonces Quien no jugó El Crash Bandicoot Y no se emocionaba Al pasar todos los niveles Aparte que tenía jefes Y era el primer juego Que yo veía Que era de 360 No era el típico De Mario Bros De que ibas en 2D Este ibas en Haciendo diferentes misiones Y aparte tenías Que conseguir ciertas cosas Para poder activar Ciertos bonos En el número 2 Tenemos a Mega Man X Número 5 Y por qué El Mega Man X Número 5 Porque ese fue Que más jugué Y más que nada Porque era el primer juego De Mega Man Donde podías escoger a Zero Cabe recalcar que Zero Es mi personaje favorito De Mega Man X Ya cuando ibas pasando Los niveles Y matando a los jefes Zero tenía poderes especiales Que no tenía que estar gastando Como que barretas de nivel Para poder utilizarlos Y los podías utilizar Las veces que tú quisieras Y más que nada La historia La jugabilidad De ese juego Me gustó mucho Y el número 1 Y el más importante Y el que creo que Marcó toda mi vida Es el Super Mario World Y por qué este juego Marcó mucho mi infancia ¿Por qué? Porque era Mi primera consola Que fue el Super NES Porque fue la primera vez Que apareció Yoshi Y porque era la primera vez Que aparecía la capita Y aparecían varios niveles Como el nivel de la estrella Y más niveles Que tenías que estar descubriendo Pero el único malo Que no me gustó De este juego Es que cuando Atragabas Dos niveles de estrella Todas las tortugas Tenían cara de Mario Bros Es el único pedo Que les tengo a ese juego Pero por todo lo demás Porque es Mario Bros Sale Yoshi Yoshi también es uno De mis personajes favoritos De Nintendo Se queda con el puesto Número 1 Y ya está No es el top De juegos que Son más chidos En mi historia No Porque son He jugado Muchos juegos diferentes Pero son los juegos Que yo más jugaba En ese entonces Y fueron los juegos Que a mí me Marcaron Cierto tipo de anécdota O cierto tipo De vivencia Con mis amigos Si tú tienes Otro top De tus juegos preferidos Pues ponlo en los comentarios En este top No lo puse Pero también estaba El juego de Resident Evil Nemesis Y el juego De unas pistolitas Que no recuerdo Como se llamaba House of Death House of Death Que también Tenías que estarle disparando Pero bueno Espero que les haya gustado El video Ya saben que si les gustó Dale like Compártelo con tus amigos Y suscríbete al canal Si te gusta este tipo de videos Ya saben que me pueden preguntar Por las redes sociales O por el astro Y nos vemos el siguiente viernes Si es que no El miércoles hago otro podcast Y chao chao Y chao chao